Continúan labores de enseñanza de la danza por parte de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a niños de la zona norte de Quibdó. El párroco John Mimilton habla sobre la temática de esta actividad. Pero continuamos en tratar de ocupar ese tiempo libre que tienen ellos y por eso hay muchos niños aquí ahorita. Y con una profesora que siempre ha venido acompañando a nosotros aquí. ¿Qué buscamos nosotros? Que al menos ellos tengan algo diferente para hacer y no sea lo que hacen todo un tiempo, como vivir jugando más en las calles y eso pues les lleva a cambiar un poco su actitud y sus comportamientos. Hoy estamos en lo que concierne a lo de la música, a lo de la danza. En la tarde nos reuniremos con los grupos juveniles pero ya los jóvenes más grandes y hacia las 4 tenemos también un grupo de refuerzo escolar con unos profesores que también nos vienen acompañando en esta labor. La semilla que se siembra no toda nace pero alguna semilla queda y esperamos que todo este esfuerzo que hacemos con los niños acá pues alguno y queríamos que fueran todos pues puedan llegar a alguna parte y al menos en un futuro decir bueno valió la pena ese esfuerzo que hacía. Una profesora de danza que practica con los niños del sector habló para CNC Noticias. Maritza Lenis Palacios cuenta cómo les enseña a los niños el autocuidado de su cuerpo, respeto y finalmente la danza como medio de entretenimiento. No solamente nos estamos dedicando a bailar danza, nos estamos tratando de hacer actividades recreativas con ellos para que aprendan a valorar su cuerpo, a respetar a sus compañeros y a respetar a los profesores a sí mismos como se tienen que respetar ellos, ¿cierto? Entonces simple y sencillamente no estamos en danza sino que ahorita estamos jugando tingo tango y el que sé que baila danza o baila algo que él sepa, o sea algo que él se caracterice más. Muy bien por compartir con mis compañeras de barrio y otras que he conocido mucho y a la señora muchas gracias. Acá nos divertimos, jugamos danza y la señora nos da su tiempo para que también saquemos un momentico de juego. En realidad es con el fin de que los niños se mantengan entretenidos acá porque en realidad como saben pues han escuchado que esta es una comuna muy peligrosa entonces si los niños no tienen en algo en que entretenerse van a querer hacer algo mal hecho, digámoslo así, van a ir a vender vicio, van a ir a meterse en alguna banda entonces las niñas por lo menos van a querer ir parando un noviecito para allá entonces nosotros acá los entretenemos para que los padres confíen y estén seguros que en realidad sus hijos van a hacer algo bien. Estas actividades lideradas por la parroquia Sagrado Corazón de Jesús se vienen realizando durante el año con niños y niñas de la comuna 1 de la zona norte buscando alejarlos de la vulnerabilidad a la drogadicción y a las bandas delincuenciales.